Shalom, shalom, shalom y bienvenidos a todos. Habla Ras Alonso Teferi, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalí Zelase I, Jesucristo Jesús, Yeshua, Amashiach. De nuevo, bienvenidos a todos. Esperemos que estos servicios, en particular, estos videos que subimos a nuestros canales en YouTube, LOJ Society Español, LOJ Society Issachar, sean útiles, sean para el beneficio del pueblo común y sean, pues, para el progreso de nuestras vidas individuales y, por cierto, el cuerpo en Cristo, Ras Alonso en el sentido colectivo. Mencionamos que es hoy lunes, mayo 22, 2017. Son las 10 con 2 minutos AM. Ahora, veamos aquí. Tenemos en mente presentar acerca de preguntas y comentarios, los cuales se han hecho en nuestros canales en YouTube. Elegimos unos cuantos y tenemos pensado, pues, elaborar, dar nuestra opinión, presentar respuesta. Mas, creo que, en este momento, lo que vamos a hacer es hablar acerca de un video que vimos en YouTube, el cual es titulado, es en inglés, claro, pero es titulado algo por el sentido Jesús en Etiopía. Ahora, la presentación en el video está basada en el libro Jesús en Etiopía y gustaría hacer un breve repaso acerca de, pues, lo que nosotros hemos recibido respecto al tema. Habiendo dicho eso, busco el título de, busco el nombre del, del escritor del libro y me disculpo, el título de, busco aquí los apuntes en donde, en donde, pues, tenemos más o menos una idea de, de que es lo que deberíamos traer al frente, como hemos dicho respecto el tema. A ver, eh, busco el título de, busco el nombre del, del escritor del libro y me disculpo, hubiera preparado algo, eh, antes de elegir este tema, pero, pues, ni siquiera estoy seguro que, ah, ya recordé, está en, lo que sucedía es que habíamos tomado apuntes en esta libreta pequeña. Así es que, el libro Jesús en Etiopía por Jim Rankin, eh, publicado noviembre 2011. Jim Rankin, eh, se, se escribe J-I-M-E-S-P-A-C-I-R-A-N-K-I-N. Entonces, veamos aquí, eh, Jesús en Etiopía. No tenemos ningún problema con, con esta realidad, eh, la presentación es interesante, quizás vayamos a repasar, eh, las pocas escrituras que, que, ah, que, pues, utiliza el tipo este como referencia, pero, gustaríamos prestar nuestra atención, eh, acerca de, o precisamente, lo que nosotros vemos en relación a lo que está sucediendo con, con este tema, porque al principio, eh, la emoción y el sentimiento nos lleva a, a creer que, que esto es, pues, grandioso, que es buenísimo. Y sí lo es. Pues, porque sea lo que sea, eh, es, 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 pues, eh, se está dando a conocer la verdad y, y, pues, no, no se pierde. No, no hay nada malo con eso. Pero, vemos que aquí realmente se nos llama la atención a nosotros como Rastafari y el resultado de, de, de este libro y su popularidad y los resultados, los efectos de lo tal dicho prácticamente nos corresponde a nosotros. La responsabilidad está en el Rastafari. Es decir, eh, acerca de cómo va a finalizar esto. Y, bueno, y esperemos ir en, 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 más detalles acerca de qué es lo que, lo que intentamos decir. Pero, eh, presten cuidadosa atención porque, pues, está en nosotros el llamado Rastafari. Que, que el resultado de esto sea, pues, ah, para el, para el bien y el beneficio del pueblo. Y no sea, ya, suponiendo que, pues, nos haga falta el ánimo para llevar a cabo nuestra responsabilidad, pues, no vaya a ser que esto se convierte en, de vez de un avance, eh, algo que nos perjudique o que nos lastime. Pero confiamos en que, en que, en que saldremos adelante y haremos nuestra parte. Al cabo, glorias en la Biblia. No sé si entrar a, eh, miren, debes de entrar en detalles acerca de la presentación. Debo, eh, avanzar directamente al, al, a lo que me preocupa. Y no me preocupa en el sentido que estoy molesto o, o hay temor o miedo. Pero me preocupa en el sentido que presto, presto, presto atención al tema. Porque, porque, pues, es bastante importante. Al menos así lo recibo yo en, en lo personal. Y espero que los compañeros hermanos y hermanas Rastafari entiendan que, que así se debe de, de recibir con, con la importancia a la cual está atada a este tema, a esta situación, circunstancia. Y debemos, pues, actuar valientemente y valorar lo que se nos ha entregado a nosotros y lo que libremente se nos ha permitido recibir. Entonces, quiero, antes de entrar al, al, al fuerte de la presentación, gustaría tomar unos segundos para expresar con, con toda sinceridad que no intentamos decir que lo que suponemos puede pasar respecto al tema es intencional. No decimos que este tipo de Jim Brankin tiene un plan malévolo. No estamos, eh, no estamos dándole, eh, vuelo a, a teorías de conspiración. No estamos nosotros apoyando el pensamiento o la idea de que hay un, hay un grupo de gente que controla el mundo o, o hay, o sea, una agenda de los, de los, eh, ricos en la cual intentan acabar con el resto de la, la población. O sea, sea esto verdad en parte o por completo o sea falso, eh, estos, estos, pues, pensamientos de bajo nivel no, no nos llevan a nada. No, no hace gran diferencia. La fuerza está en el yo y en el yo y no hay fuerza más elevada y más superior a esta la cual nos, nos permite nuestro creador que es bueno. Él inevitablemente y al final de cuentas está en control de todo. Se les permite, eh, aquellos quienes hacen mal, se les permite, eh, continuar ejerciendo su libertad en, en voluntad, en decidir cómo actuar y pues el, el mal se puede describir en tal forma que no es necesariamente que, que sea un grupo controlando el mundo sino que ciertos principios fracasados o principios devaluados, eh, faltando en, en ética y moral se unen en que, en que el deseo es, es mutuo, es mutuo, es igual pues en otras palabras son principios, eh, de, son principios corruptos los cuales encienden y dirigen y manejan y pues, eh, se podría decir hasta un cierto nivel empoderan a, a, a tipos quienes, pues se relacionan en que, eh, sufren las mismas, ah, eh, las mismas, eh, ¿cómo se podría decir? sufren las mismas debilidades y puede parecer que sea algo, o sea, sea algo inteligentemente diseñado o, o quizás, eh, planeado para llevarse a cabo como una agenda secreta, como muchos dicen, pues yo, yo, yo soy creyente y conocedor del hecho de que aquellos quienes desean y gozan del, del, del avarizo, avarismo, del avariciar, del codiciar, pues, eh, se unen en, en que, se unen unos a los otros en que sus deseos y la razón por la cual ellos viven son similares y pues, las decisiones que toman, eh, los individuos se relacionan y se familiarizan y se pueden interpretar como, como pues, como en unión, en pacto, pero más bien a lo que voy para no alargar la plática es que, eh, valores y principios corruptos dirigen a ciertos individuos los cuales, pues, dependiendo el, el principio corrupto, eh, ahí está la, 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 o sea, la base y la fundación y el principio del comportamiento que va a ejercer el tipo. No creo yo que en todas situaciones es un, un plano, un deseo de acabar con el mundo y dejar a todos en, en pobreza. Más bien yo, yo pretendo ser verdad que es algo más como por el sentido de que aquellos quienes desean tener más y más y más, eh, jamás estarán satisfechos hasta obtener la máxima cantidad de, por ejemplo, eh, moneda o, o material o dinero. Así es de que no, no pienso que en todas ocasiones es un plan directamente, eh, por, ¿cómo se puede decir? Ejecutado o, o puesto en, en, en práctica para eliminar o causar pobreza ante las multitudes. Es decir, no creo que sea la motivación, más bien la pobreza, pues, colectiva, eh, resulta acaso de, de una consecuencia de aquellos quienes están en posición la cual su avarismo y su codicio afecta en gran parte y de gran manera al resto de las poblaciones o de las multitudes. No creo que es veneno, eh, el cual propósitamente, eh, eh, pues, ah, incluyen en alimentos más creo que para acabar con una raza más bien creo que es el, el deseo de, de apresurar el crecimiento del, del alimento y de rebajar el precio y el, y el gasto el cual se requiere hacer para, para, pues, eh, producir el alimento y creo que son, o sea, estos métodos que, que, que llevan a lo mismo, principios corruptos, los cuales llevan a, a científicos, a padres de familia, a madres, a, a maestros, a todo tipo de, de gente en cualquier profesión, profesión, nos lleva a actuar en, en corrupción y pues devaluar nuestra, nuestra integridad y por resultado, eh, afectar, eh, la esfera de influencia a la cual nosotros afectamos. Eh, esta es la manera que yo puedo entender, eh, pues, los muchos males, pues, no, no siempre es un, un intento, eh, directo para acabar con, con gente venenando alimentos, pues, yo pienso que es, eh, como dije, el deseo de obtener más, a menos costo, a menos gasto, más rápido, con menos esfuerzo y, y, pues, eh, recibir el, la máxima cantidad de, de beneficios y, pues, esto causa una, una, de, 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 ríos, ¿cómo se podría decir? Eh, una, un efecto en el cual la circunstancia o el evento se empieza a, a destruir, eh, pues, poco a poco. Al pasar el tiempo vemos, vemos los resultados y empezamos a, 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 pues, buscar soluciones y la mía no es la de la conspiración. Aunque en muchos casos, pues, eh, sin duda sí existe. Pero la manera en que he aprendido a juzgar es de una manera ligera, siendo de que el primero de ser hallado culpable soy yo. Por cuál razón prefiero pretender que, que la razón la cual las cosas empeoran, son razones más profundas y más complejas que lo que el ojo puede ver y los sentidos pueden percibir. Y prefiero yo adelantar mi juicio a algo más grande que el individuo, así no hallarme en la posición que culpo a uno y juzgo de manera rigorosa. De cuál manera me preparo a mí enfrentar el tribunal de, de la misma forma en la cual el acusador, el adversario, trae frente a mí una acusación basada en juicio rigoroso de la cual no me puedo librar porque el culpable, en verdad, eh, lo soy. Pecador. Nacido y crecido en pecado y en iniquidad. Y por cuál razón, pues hay, hay que aprender a hacer un poco más ligeros en nuestro juicio. Al menos así es como yo lo he recibido y así es como continuaré actuando. Sea el día del juicio prefiero poder yo decir, bueno, al menos por mi parte jamás condené, juzgué a alguien de tal manera. Si de esta manera me juzgan a mí, en mi conciencia queda que, que al menos yo no se lo hice a otro porque no lo deseo a otro. Quizás el juicio se vaya de una manera en la cual, eh, se me, se me brinda misericordia en que hay que juzgarlo de forma ligera que al cabo de la misma forma él, él juzgó las situaciones y eliminó la culpa del personal y expandió su pensamiento a una, a un propósito más, más complejo de lo que es capaz de, de entender. Ahora, nos desviamos bastante pero es necesario. En otras palabras, no creo que lo que voy a decir que es posible suceder y no es que sea posible, es lo que es, va a suceder. Rastafari está en nosotros, eh, cambiar ese destino, ese, esa inevitable consecuencia. A lo que voy es de que el tipo este, eh, imprimió un libro muy popular, es blanco y, y está acreditado con, con, me imagino con escuela, tiene popularidad, tiene dinero, eh, no sé si él directamente pero hay patrocinios, o sea, hay suficiente apoyo al tipo como para hacer un escándalo de esto, un escándalo en este caso positivo. Pero lo que vi después del video, después de hacer su presentación, ah, vi que, que, que entonces se convirtió en un, en una presentación de, de, el hombre americano, en, o sea, como héroe, como salvador, se brinda y se presta su, su, se sacrificia su vida para entregarse a, a la salvación de los etíopis que tanto necesitan de él ahora. Eh, claro que hablo en sarcasmo, pero ya no la sabemos, ya sabemos esta historia. ¿Cuántas veces no ha ido un, un, un ejército o dirigido por, por un europeo blanco con esa misma mentalidad? Vamos en búsqueda de civilizar estos salvajes. Nosotros cristianos del occidente, eh, europeos blancos superiores a las otras razas, vamos en búsqueda de entregar salvación a aquellos quienes más la necesitan. Nosotros vamos a entregarles a Jesús y librarlos de su, de su, de su, pues, eh, tragedia. Entregarles a, a Cristo y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no ha sucedido que un, o sea, un agente blanca se, se va en marcha a un país extranjero, lo conquista, lo, 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 lo convierte en colonia, eh, transforma la, el estilo de vida de los habitantes y arruina vidas y causa sufrimiento, pero, pero estos individuos creyendo que, que hacen, hacen el más, el máximo bien. Y, y hay que, y hasta el extenso que desean ellos ser reconocidos por el, por, por el esfuerzo tan noble que, que en el cual han, han participado. ¿Cuántas veces no ha sucedido esto? Ahora, también tengo que mencionar que, pues, por una parte es lo que era necesario para que un agente de, de cabeza dura, que no, no, no somos para, para recibir a quien nos creó, pues, a la fuerza, bueno, a veces en tragedia uno se emblandece el corazón y, y pues, nos arrepentimos y volteamos a él a quien debemos pedirle. Eh, no siempre funciona, pero, pues, ah, él quien cuida de nosotros desea que aprendamos y, si es a la, a la mala, ah, pues, eh, nos quiere suficiente como para hacernos vivir esa experiencia. Entonces, por una parte, pues, es lo que es, pero en esta situación, siendo que, ya sabemos, ya estamos aprendiendo, ya estamos mejorando como un pueblo de color, ya no hay necesidad de, de ver las mismas, eh, los mismos patrones, las mismas, eh, equivocaciones que se llevan a cabo. Lo que intento decir es de que otra vez se van a presentar una gente blanca, güera, y van a ir a Etiopía a decirle, sí, aquí vino Jesús y Jesús los quiere, pero, pero, pues, ah, ocupan ustedes que nosotros le traigamos a Jesús y los salvemos. Ahora, recuerden que los etiopias en este, en este tiempo no saben nada de lo que sucedió hace cien años. No tienen idea. Así es de que van a ir y que les van a presentar estos quienes, quienes, ah, eh, intentan traer salvación al mundo civilizando todos al estilo de vida europeo blanca, trayendo Jesús el Cristo. ¿Qué, qué es lo que van a traer a Etiopía? Lo único que saben el Cristo que ellos conocen, el mismo que justificó su, 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 su ejercer esclavecimiento, el mismo que, que justifica, eh, el, el desobedecer los mandamientos, el mismo que justifica el robo, el asesinato, la violación, el, el conquistar, el, el, o sea, el genes, genesidio, o sea, el mismo Cristo que, el cual ha sido, pues, el mismo anticristo, el mismo impostor. La falsa imagen y la falsa semejanza a algo que no es la palabra de Dios. Esto es lo que van a llevar a ellos. Ahora, al principio no se va a ver de esa forma. Pero, ¿qué van a enseñar a los etiopes? ¿Qué les van a enseñar? Lo único que saben. Y no es para ser los menos. ¿Quién sabe lo que los etiopes ocupan? Rastafari. Así es de que, eh, abusados, pónganse listos, estudien, aprendan, porque nosotros somos quienes hemos recibido la historia completa y debemos preservarla y darle el sazón a la tierra, darle el sabor a la verdad. Pero no solamente eso, preservarla. La sal no es más solo una especie para dar sabor, sino el uso principal es preservar comida que se alargue la cantidad de tiempo que la comida pueda funcionar o sea saludable comer. Pues, entonces, la sal se utiliza para alargar la temporada de vida de un alimento. Nosotros estamos aquí para, para preservar la verdad y testificarla. De tal manera, le damos el sabor al mundo. Hay que no olvidarlo. Esta gente, aunque escriban el libro Jesús en Etiopía, ellos no pueden entregar esto. No lo saben, no les importa, no les hace diferencia. Está en nosotros. Revelar lo que a nosotros se nos ha entregado. Espero no confundir a nadie. No intentamos decir que estos tipos lo hacen de adrede, que tienen maldad en su corazón. No. O sea, realmente yo creo que estos tipos creen con todo su corazón que lo que hacen está bien y que van a traer a Cristo y que van a ayudar. Y si ayudan y todo eso, pero, pero ya vemos que no, nadie más que uno mismo puede tener el mejor interés en mente respecto al propio ser. O sea, nadie va a querer mejor para uno que uno mismo. Y si somos uno y el emperador nos esparció hacia afuera del reino para cuando de adentro hubiera corrupción, ya hubiera un plan estratégico en el cual nosotros estando afuera somos de adentro y pues guardados de la corrupción que inició adentro, así nosotros podemos de afuera entrar de nuevo y hacer esa limpieza la cual tanto se se ocupa, se necesita. Ahora solo, solo una meditación, pero de gran importancia. Somos nosotros quienes testificamos a Rastaferri y somos nosotros quienes pueden dar luz a la verdad de su majestad imperial, Jalis Lassi primero en Cristo. Ahora hay otra cosa que creo ser posible. El tipo mencionó que, y esto es referencia al libro del profeta Isaias capítulo 18, si no estoy equivocado, dice que un presente, un regalo, pero la manera de la cual habló el tipo dice que el arca del pacto está en Etiopía, es cierto, pero entonces dice que este es el regalo que los etíopes le van a entregar a Israel. Entonces eso ya no me gustó, porque con tanta propaganda y promoción no me sorprendería que parte, parte de esta ayuda, porque todo viene a un precio, todo cuesta. Muy pocos hacen cosas de corazón, libre de un cargo. Mas ya mencionó el tipo que él interpreta las escrituras al decir que Etiopía va a ser quien les da un regalo grandioso, extraordinario a Israel. El tipo está con la idea de que los etíopes van a regresar el arca al lugar donde pertenece. Eso ya no me gustó, porque no dudo que intenten utilizar la verdad, porque Jesús en Etiopía es un hecho, el arca de la alianza o del pacto en Etiopía es una verdad, es un hecho, pero exponer tan grande verdad tiene que ser al costo de algo que les conviene. El arca del pacto, yo supongo y todos estamos de acuerdo, me imagino que es algo que conviene robar de Etiopía y convencerlos, manipularlos, engañarlos. Ahora, no digo que los etíopes no pueden razonar inteligentemente y darse cuenta, pero quién sabe, no se sabe. Somos nosotros los guerreros quienes debemos defender nuestra nación, nuestro país. El lugar donde nosotros podemos llamar ser nuestro. El mismo lugar el cual nuestro padre nos preparó. Nunca olviden eso, es nuestro. No ocupamos vivir allí para saber que lo es. Nosotros estamos en fuerzas especiales, estamos en misiones importantes del más alto nivel, esparcidos por una causa y la responsabilidad es grande. A quien más se le ha dado, de él más se requiere. Hay que no dejarnos llevar por ilusiones que uno piensa ser la causa y la razón por cual vivir. Nosotros vivimos por algo que es más grande que las cosas que se pueden obtener incluso en una vida entera, en una vida. Las cosas por la cual nosotros luchamos son cosas tan grandes que ni siquiera habríamos nosotros de ser reconocidos por el trabajo que hacemos, porque esto es más que lo que uno puede contemplar en el cuerpo humano. Es más grande de lo que jamás hemos sido. No ocupamos entenderlo por completo para entender la gravedad de nuestra posición, o sea, la seriedad de nuestra responsabilidad. Tan grande amor hemos recibido que siendo nada somos todo. Y no olviden eso. Rastafari. Marchamos hacia adelante. Mi vida, tu vida, la vida del INAI de Yoyo y el progreso de Etiopía. Y nosotros somos quienes reemplazamos o plazamos correctamente en su lugar a él, quien nos ha llamado a servir. A quien servimos, en quien somos uno con quien nos llamó. La primera fuerza de la Trinidad nos ha llamado a servir al Hijo, Jesús Cristo, a través de quien somos en el Padre con el Hijo. Una verdadera fuerza en la Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.